Hola, ¿cuál es el año? ¿Cuántas tú? ¿Cómo ya estás comiendo? ¿Cuál es el año? ¡Siete! ¡Ay, qué gratis! ¿Estás gratuita? ¡Qué bueno! ¿Cómo estás tú y tu papá? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Estás muy regalada! ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien! ¡Wow! ¡Estás muy regalada! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! ¡Pues me alegro mucho! ¡Que la pasen muy bien! ¡Que la pasen muy bien! ¿Y tu papá? ¡Pásame lo que es! ¿Qué? ¡Vale! ¿Cómo estás? ¡Vamos a ver si te ves! ¡Ah, ok! ¡Me quedé esperándote el viernes! ¡Me quedé esperándote el viernes! ¡Estás creyendo que era hoy! ¡No chicos! ¡En el cumpleaños de mi De José, de José, de José, del amiguito de Anabella, de José Cardo, ¿no fui? ¿No fuiste? Ah, ok, ¿por fin cómo resolviste? Por fin como, ah, pero me hubiese dicho y no la pasaba buscando. Bye bye, falta comunicación. No, 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 sí, así, asuma. Bueno, será cuatro días. Bueno, bueno, no importa, será cuatro días, mire y, ¡Alo!